Son muchas las viviendas que hay en San Sebastián de los Reyes, especialmente en las calles que rodean el casco antiguo, que cuentan con cuatro y cinco alturas sin ascensor. Los habitantes de esas viviendas, como todos, van envejeciendo o sufriendo enfermedades, y a muchos de ellos, poco a poco, les cuesta cada día más subir y bajar las escaleras de su casa. Son barrios humildes, son familias humildes, son personas para las que su casa es muchas veces su posesión material de mayor valor, pero, poco a poco, se está convirtiendo también en su prisión, porque, además, el hecho de ser propietarios de una vivienda, aunque sea un quinto sin ascensor, les impide optar a otro tipo de viviendas de protección pública. Estas personas, atrapadas por su vivienda, son una población silenciosa, pero cada día más numerosa. Una población que, naturalmente, tiene derecho a que el Ayuntamiento se preocupe por sus problemas y busque soluciones. La solución a estos problemas puede venir por dos vías. Mediante ayudas a la accesibilidad de las viviendas, facilitando la instalación de ascensores o elevadores, o, en caso de que no sea posible, a través de la permuta y arrendamiento de sus casas, con otras que sí estén adaptadas para esas personas, ya sean viviendas de titularidad municipal o viviendas de terceros que quieran poner en alquiler. Esto que acabo de leer es la moción que presentó Izquierda Independiente en mayo del año 2009, aunque se discutió en junio del año 2009, a este Pleno. Pedíamos, entonces, que el Ayuntamiento se preocupase por el problema de miles de personas que están atrapadas, entre comillas, en sus propias casas y cuyo aislamiento les está provocando problemas mentales, de salud mental, problemas físicos, problemas depresivos y problemas también familiares. Son personas que se merecen que este Ayuntamiento se preocupe por ellas y, desde luego, lo primero que tiene que hacer este Ayuntamiento, dentro de los proyectos que tiene que poner en marcha y que, desde luego, desde Izquierda Independiente, ya pedimos hace dos años y pico, creemos que tienen que ir encaminados a facilitar que se pongan en marcha esos ascensores y a que se pongan en marcha esos programas de permuta de vivienda, lógicamente, el primero de los pasos es hacer el análisis real y exacto de la situación de San Sebastián de los Reyes, de sus viviendas y de sus habitantes. Por eso, porque creemos que este es un problema grave, que va a ir a más y, por lo tanto, un problema que hay que atajar desde ahora, porque creemos que las personas que viven en esos quintos sin ascensor, aunque no se quejen, realmente están sufriendo, porque creemos que es responsabilidad de este Ayuntamiento el atender esos problemas, vamos a votar a favor de esta moción. Muchas gracias.